El Festival de las Colonias, ¿cómo estuvo el comportamiento ciudadano, coronela? Hubo muchas actividades este fin de semana, desde la alborada el pasado viernes, terminando con cabalgata, desfile de carrozas y pues las actividades hasta altas horas de la noche. ¿Cómo estuvo ese comportamiento ciudadano en el marco del festival? Bueno, a destacar, darle una felicitación muy especial por el comportamiento que se realizó. Bueno, tuvimos pues como lo mencionabas, todas las actividades de la alborada, todo lo relacionado con los encuentros especialmente en el Parque La Vida, con las muestras musicales y culturales. También se presentó la actividad de la cabalgata, donde participaron más o menos 375 personas. También se presentaron las actividades de acompañamiento a las carrozas, pero pues el balance es muy positivo dentro de las actividades desarrolladas por parte de la alcaldía. Y bueno, básicamente darle una felicitación muy especial a las personas que tuvieron un comportamiento muy tolerante y pues no se registraron hechos de llamados de atención. Pero pues básicamente es una situación que nos complace mucho informar en lo relacionado con el buen comportamiento que se tuvo el fin de semana. Bueno, y la forma en que disfrutaron esa muestra de festival de colonia. Coronel, en este caso hubo un mal comportamiento, como usted lo pudo decir, antes de que iniciara el concierto de Ana del Castillo, donde se vieron involucrados unas mujeres y unos hombres, el cual literalmente se agarraron a puños. ¿Cuántas personas se vieron involucradas y por qué se presentaron estos hechos? Bueno, básicamente es la ingesta de vías embriagantes y también algunas situaciones que se estaban presentando en la parte izquierda de la tarima. Inmediatamente, pues a través de ya de la parte de animación y todo lo relacionado con el acompañamiento, pues invitó a la tolerancia. Unidades del modelo, pues de entraron y verificaron y pues fueron evacuadas del sector. Por ahí, pues se sacan dos personas de sexo femenino, posteriormente se sacan dos de sexo masculino, los cuales se encontraban en otro estado de embriagües y pues ya estaban ocasionando pues algún tipo de riña. Ahí inmediatamente fue controlada y pues el evento continuó sin ningún inconveniente. Sí, en materia del comportamiento, sobre todo con los menores de edad, coronel, que también fueron lamentablemente, digamos, una constante en este fin de semana por muchas veces el descuido, algún tipo de situación que ustedes justamente habían venido previsto y estaban recomendándole mucho a las personas. ¿Cuál fue el reporte en materia de esas situaciones con los menores de edad? Bueno, ahí, pues como se había planeado, entre las actividades se realizaron pues todo el control inmediatamente terminan las muestras artísticas aptas para menores. Inmediatamente la patrulla de infancia y adolescencia empieza la invitación a evacuar a los menores. Inmediatamente pues se realiza esta actividad. No se reportaron menores perdidos, tampoco se reportó ninguna actividad relacionada con alguna situación de menor. y pues básicamente se realizó esta focalización del servicio, logrando pues que en horas de la madrugada pues la mayoría de los menores ya se hubieran ido con sus familiares. En este caso pues es constante la actividad que realiza este grupo de infancia y adolescencia y pues especialmente este fin de semana que se había planeado esa focalización especialmente para la protección de niños, niñas y adolescencia. Coronel, en materia de visitas turísticas, ¿qué tantas personas llegaron o salieron al departamento? Bueno, en actividades turísticas tuvimos un incremento del 48% aproximadamente.